Quiero contarles que estamos estrenando hoy programa a las 11 de la mañana, anteriormente estábamos viniendo a las 10, pero bueno, por pedido de ustedes lo estamos haciendo a las 11, entonces nada, recuerden que vamos a estar acá cada 15 días por ahora para que se conecten con nosotros. El próximo programa lo vamos a tener en vivo el próximo 13 de noviembre y dentro de 8 días esperen la repetición de este gran podcast que estamos haciendo hoy. En este episodio nos estará acompañando nuestra querida Juliana Udmit, artista visual, BJ, ilustradora, directora de arte y DJ, con quien hablaremos sobre la magia de las artes electrónicas y su relación tan estrecha con el arte musical. Bueno, buenos días, gracias Majo por la invitación, de verdad para mí es un placer estar aquí, muchas gracias por todo. Bueno, no, gracias a ti, como dijo Juli, yo soy María José Cogoyo, esto es Podlist, muchas gracias por conectarse con nosotros en esta próxima hora donde trataremos este tema lleno de creatividad y por supuesto mucho poder electrónico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Podlist, siempre les digo que lo escriban Podlease para que nos encuentren y nos puedan seguir con todo el contenido que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a estar acompañados musicalmente por una selección especial de nuestra querida Juliana Udmit con mucho house y muchas cositas chéveres para que se queden con nosotros conectados. Bueno Juli, vamos a empezar y me gustaría que empezáramos hablando de ti un poco, cuéntanos por favor cómo ha sido este camino recorriendo distintos campos del arte visual y electrónico. Bueno, yo quiero contar un poco de mí, bueno soy Juliana Udmit, también conocida como Dol, estudié artes visuales en la Universidad Javeriana y bueno de ahí empecé a partir, como que te puedo decir desde pequeña estoy como muy incentivada al arte, o sea no ha sido otro camino por elección, siempre ha sido una elección desde pequeña al arte. Mi papá es artista, mi hermana también, entonces he sido como muy conectada como con el tema desde muy pequeña. Yo estudié artes visuales, yo estudié artes visuales, dirección de arte y animación. Tuve la oportunidad de viajar en diferentes países en donde pues con el inicio de la música electrónica me fui a Argentina, en Argentina estudié en La Plata, animación y me pude incorporar en el circuito de BJ o artista visual para la escena de clubs, festivales y performance activo. ¿Eso más o menos en qué año fue? Fue más o menos como en el 2008, 2007, cuando terminé mis estudios en la universidad que fueron como en el 2012, yo me fui de una para allá a hacer un pregrado y diplomados. La verdad siempre he explorado todo, he explorado la animación, explorado la ilustración, explorado la música y bueno llegué allá y pues resultó que pude conectar como ya más adentro como en el circuito del cluber, como de estar en un club y poder ser BJ, ya te podría decir que llevo unos 12 años siendo BJ para la escena electrónica y bueno allí se me abrieron puertas increíbles que pues hicieron que conectara mucho más. Entonces trabajé en festivales muy importantes porque vale resaltar que yo andaba con mi proyector por todo lado, entonces me invitaban a una reunión y yo llevaba el proyector y hacía animación en la fiesta. Chévere. Entonces pues nada, allí conecté y bueno a medida de que empecé con el arte visual tuve la necesidad de querer hacer más, de sacar el arte digital a lo real, entonces me puse a estudiar dirección de arte, yo realicé artes, realizaciones como de cine, de cortometrajes y pues me di cuenta que lo mío también estaba muy ligado a hacer ambientaciones y ligar el experience más allá de una pantalla plana, ¿sabes? Como ya salir en 3D, creé una identidad que es doll, pues son como mis dibujos, mis ilustraciones, las quise ya plasmar para que se volvieran reales, entonces yo no sé, las medusas que tú podías ver en el arte digital ya las estabas viendo afuera y las podías tocar. Genial. Entonces nada, como que la búsqueda siguió con ansia, siempre he sido muy ansiosa en querer más y involucré ahora la música con el fin de poderme presentar como una artista totalmente completa y bueno, llegué a Berlín a viajar y me cambió totalmente la percepción de mi vida, llegar allá a la cuna de la electrónica. Total. Y un día yo llegué y estaba estudiando alemán y todo y presenté una convocatoria para un festival muy importante allá, pero como artista completa, como presentándome con performance, video y música al mismo tiempo. Y yo dije, no, pues yo no tengo tan bien el alemán que voy a ganarme eso y resulta que me gané la convocatoria para entrar al Berlín Atonal y tuve una presentación inigualable que ahora eso también, gracias a eso, ha surgido pues mi sed por presentarme como una artista completa en este momento, tanto como con la narrativa audiovisual y musical. Chévere. Bueno, genial conocer eso porque vamos a empezar a indagar mucho en tu proceso creativo y por eso pues vamos a empezar como hablar ahora que en el desarrollo de tus actividades artísticas yo sentí como espectadora pues que tienes una conexión entre tu performance visual con la música electrónica o experimental muy notable, de verdad es algo que se nota cada vez que uno está viendo alguna pieza de tu trabajo. Entonces a mí me gustaría saber cómo logras esta vinculación entre el arte visual y el arte musical. Bueno, yo quiero resaltar que para mí creo que una no funciona sin la otra, entonces es como una necesidad de que se haga más completo, y pues separarlas no está como para mí, yo no lo veo tan de que las vea diferentes, sino que cada una necesita de otra para ser más poderosa, para tener experience, para generar un contenido y una imagen, entonces la vinculación ha sido así como la necesidad de querer mostrar completo todo lo que quiero dar con el arte. Total. Bueno, y ya en este punto me gustaría hablar de tu proceso creativo, porque ya estoy súper interesada en saber cómo es que tú desarrollas una pieza para un performance musical electrónico, cuéntanos un poco acerca de esto por favor. Bueno, mi proceso creativo está ligado a varios factores y funciona de varias cosas, primero tuve como unos maestros muy lindos que me enseñaron a ser disciplinada como con mi talento y con el arte, y todo tenía que ver con una identidad, saber qué quiero transmitir con la música y la imagen, el estudio base, digamos que no es igual, uno no llegara a improvisar, a ya venir preparado con algo, qué estética quiero lograr para generar una marca artística, el séptimo arte influyó también bastante, porque pues antes de todo meterme en la música electrónica hice cine, y pues con el cine ya era todo como más, como que tú estás viendo una película pero no te das cuenta que detrás de eso hay un sonidista, una vestuarista, un maquillador, entonces todo ese complemento me hizo como enriquecerme mucho más en decir, no, mi puesta en escena tiene que ser muy prolija para poder mostrar algo que de verdad me haga ser identificada, que cuando tú veas algo mío tú digas, ah no, eso es de doll, entonces pues eso ha sido como mi proceso creativo, poder llegar a una identidad. Es como tu pilar. Sí, como una identidad de marca, llegar a un sello. Total. También pienso que la conexión con el público es súper clave, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu show en vivo? ¿Qué transmites? Alegría, tristeza, melancolía, ¿sí? Entonces para mí también esto es muy importante. Y ya, y creo que en diferentes plataformas se puede transmitir mensajes también. Total. Bueno, ahorita vamos a empezar a hablar un poquito más de las plataformas, que es algo que a mí siempre me gusta explorar mucho con los invitados que tenemos en este podcast. Pero bueno, por ahora vamos a seguir y quiero contarles que la electrónica hoy en día es uno de los estilos más consumidos en todo el mundo y por eso es más común cada vez que su presencia se salga de los circuitos habituales de consumo. Es decir, el arte musical electrónico con el tiempo ha venido saliéndose de los escenarios tradicionales como por ejemplo la fiesta, que pues es algo que todos conocemos. Y pues este es el caso del mundo del arte y la moda, que cada vez se entrelazan más y pues creo que tú también tienes una influencia muy importante de la moda en tu trabajo. Y bueno, por ejemplo les quiero contar acerca de un festival en Barcelona que se llama Arteria Electrónica y que se describió a sí mismo de la siguiente forma, les voy a contar su sujeto, la subcultura en todas sus posibles variantes y su meta, generar sensaciones que hagan vibrar cuerpo y alma. Básicamente este evento se trata de una experiencia puramente conceptual de galería de arte humano, urbano, perdón, en el que la moda y el arte conviven en armonía con la música electrónica. Y lo que a mí me gustaría que nos contaras, Julia, en este momento es desde tu punto de vista como artista, cómo se da y se vive esta convergencia del arte urbano, la moda y otras esferas de la cultura precisamente con la música electrónica, ¿qué piensas acerca de esto? Bueno, vale resaltar que detrás de cualquier evento, fiesta, festival, club y forma de expresión ante el rave existe mucha gente detrás de la realización de la cultura electrónica, ¿no? Sí, claro. Entonces, ejemplo, no es solo ver al DJ sino como presentarse, sino detrás de él hay una persona que mueve las luces, hay un ambientador, hay la producción, ¿sí me entiendes? Entonces esto es todo un nicho que ya viene dándole poder a un hijito que se está creando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pienso que como se vive creo que culturalmente es un espacio de libertad, de respeto, de amor, de música, de moda, de arte, de expresión, donde es posible unir todas en una, ¿no? Claro, o sea, es decir, como que la música electrónica es precisamente esa unidad que permite que la moda, el arte urbano y otras esferas, pues, converjan. Sí, claro, exacto. O sea, como que sirve también de plataforma para mostrar, no sé, yo tuve un flash así de viajar y dar con el Club Berheim. Sí, guau. Que para mí fue como, yo no me presenté allí, si quisiera. Algún día. Algún día, exacto. Pero pues fui asistente y amé, pero claro, entonces ahí se veía todo, ¿no? Como la moda, se veía la cultura del dance, se veía la cultura del libertinaje y también lo veía como una especie de iglesia, ¿no? Entonces, este lugar es un ritual que tú llegas allá a desestresarte de todo tu mundo cotidiano y ser de verdad la persona que eres. Sí. Entonces, yo lo veo como que la música electrónica nos brindó el espacio para poder ser nosotros y ser libres, ¿no? Total. Poder hacer lo que queremos, vestirnos como queremos y pasarla bien, con amor y felicidad de lo que nos gusta, ¿no? El rave. Sí. No, y que pues a partir de ahí también se pueden generar otras expresiones del arte que para mí es lo que más se ha descubierto a partir de la música electrónica y su exploración. Y por eso vamos a empezar a hablar un poquito de historia. No sé si querías terminar ese punto o si podemos seguir. No, está bien, está bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues es que les quería hablar de un poco de historia porque para hablar de la conexión que tienen las artes visuales y electrónica con el performance musical hay que hablar del auge que la música electrónica tuvo a inicios de los años ochentas cuando varios músicos comenzaron a experimentar con sintetizadores. Y pues luego con la llegada de la tecnología MIDI, pues se logró que compresionar una tecla, controlar una rueda, mover un pedal o dar una orden a un micro ordenador, pues se pudieran activar todos los dispositivos de un estudio remotamente de forma sincronizada y pues que cada uno claramente estaba respondiendo a las condiciones que fijaba un compositor. Todo esto hizo que se generara una polémica entre los conservadores musicales de aquel tiempo y yo creo que aún hoy eso se vive, pero pues es que esa gente estaba sosteniendo que esta conexión, o sea, este descubrimiento tecnológico en la música pues estaba perdiendo el valor artístico que tenía a favor de pues el tecnológico, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría que nos contaras en este punto es, ¿tú sientes como artista más conexión con la creatividad o con la tecnología al momento de llevar acá una pieza artística? Bueno, yo siento que la tecnología evidentemente nos ha dado una gran apertura para hacer y desarrollar contenido, pero también igual siento que funcionan las dos al mismo tiempo porque sin un proceso creativo no puedes utilizar la tecnología. Es como puedes tener, es un ejemplo como fotográfico, pero puedes tener la cámara más increíble del mundo, pero si no tienes buen ojo o un proceso creativo no te va a servir de nada. Entonces, creo que ambas son, pienso que la tecnología le dio la fuerza, pero la creatividad siempre del artista es algo que es importantísimo, ¿no? Como mostrar un sello, un contenido que sea propio. Es decir, que tú sientes más conexión con la creatividad. Sí, yo siento más conexión con la creatividad, pero siento que también me ha ayudado bastante la tecnología a que se vuelva un poco más extraordinario todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y crees que el arte tecnológico, digo que el arte electrónico, es más tecnológico que creativo? ¿El arte electrónico es más tecnológico que creativo? No sé, lo mismo que te digo, o sea, creo que la tecnología también funciona de la par de la creatividad. Claramente, yo podría decir que también hay procesos tecnológicos que ya quitan, digamos, la barrera de que necesiten una persona, artista, ¿no? A veces ya viene un contenido ya fundamental, así, ya armado, y se crea, pero no, yo creo que ambas se necesitan, ambas tienen que ser una, pues. Un complemento, total, total. Y bueno, en estos tiempos, ya nosotros, pues, yo les estaba hablando de algo histórico, de este auge de la música electrónica de los ochentas, pero en este momento, en esta época que estamos viendo, ¿cómo percibes esta conexión entre la tecnología y el arte musical? Pues no solo musical, sino el arte, o sea, ¿cómo percibes eso en estos tiempos? Bueno, yo pienso que en este momento, en estos tiempos de pandemia y todo, percibo que la situación está atacándonos directamente a nosotros, ¿sí? O sea, a los artistas, a la oposición y a la resistencia, porque los artistas son los que se oponen en realidad y los que pueden gritar con el arte que algo está pasando mal. Entonces, no sé, siento que ya esto es un mecanismo de control también, de que no necesitamos que hables, entonces nos callan. Y la tecnología, gracias a la tecnología hemos podido también mostrarnos, ¿no? Porque, pues, somos más visibles, somos más virales, gracias a la tecnología. Entonces, ya no es solamente necesito un club, sino ya me voy a presentar con un streaming en mi computador y me grabo y ya, ¿sí me entiendes? Exacto, total. También nos da la base de que sea bonito, de que sea hecho con las manos, ¿no? Pero, pues, también, sí, o sea, nos ha dado muchas herramientas, nos ha dado oportunidad de mostrarnos otros países, entonces, es muy bueno también para mí la tecnología. No, obvio, totalmente, creo que es una herramienta, pues, como tú lo venías diciendo, imprescindible en este tiempo para las artes, ¿no? Y si permite experimentar y generar nuevas formas, pues, yo creo que expresión artística valga la redundancia. Sí, pues, porque, digamos, antes, pues, no existían ciertas cosas tecnológicas que, digamos, tú ves ahora en las fiestas, por ejemplo, la proyección mapping, o mira lo que hace. Yo tengo un ejemplo que es de unos artistas que amo mucho, que admiro, que es, por ejemplo, Chemical Brothers y Gorilas. Sí. Ellos ya empezaron de una forma y ahora trascendieron a que el arte ya sea más salido de un performance, mejor dicho, increíble. Total, sí. Entonces, uno ve una presentación de Chemical Brothers y quedas con la boca súper abierta, pero porque ya tienen una tecnología también en la puesta en escena muy brutal. Entonces, como que eso te hace ser como más completo y más poderoso en el momento de expresar tu arte. Total. Bueno, qué chévere. Y es que yo creo que, bueno, está muy chévere esta parte de aprovechar la tecnología, pero ya llevando todo eso a un panorama nacional, a veces es duro para el artista, sobre todo en un país como Colombia, donde los artistas se tienen que enfrentar a constantes retos todos los días debido a que no hay el suficiente apoyo gubernamental o por X o Y razones que yo creo que todos ustedes que nos están escuchando, pues saben de qué estamos hablando. Entonces, pues ahora en la pandemia, evidentemente esto se ha intensificado y pues me gustaría saber, como desde tu punto de vista, cómo se ha vivido esta crisis en el mundo artístico bogotano, se han reunido entre artistas, han surgido iniciativas a partir de este momento de pandemia. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco. Bueno, yo pienso que, como te decía antes, el coronavirus entró en nuestras vidas para atacarnos también directamente a los artistas y al mundo del entretenimiento, más que todo, ¿sí? Y pues esto es un gran golpe porque en realidad en Colombia no existen subsidios para artistas que te digan, no, te voy a dar esto, un mercado, todo eso, sino que cada uno es como, no, esto muere y ya, murió y muere. Y pues no pienso que esto tiene que ser como, bueno, están dejando salir a la gente a hacer un montón de cosas, pero está prohibido un teatro, ¿me entiendes? Entonces, es raro, es un golpe muy fuerte, pero yo creo que estos golpes uno se hace más fuerte y, bueno, las iniciativas y los colectivos, sí, hay muchas iniciativas y muchas uniones entre colectivos, pero también pienso que están muy sectorizados, ¿no? Entonces, se sectoriza mucho como en subculturas o no, que la cultura del hard techno, del electro, entonces, pues yo pienso que de pronto se ha dividido esto y no se ha hecho como una hermandad como tal para poder mostrar una plataforma de verdad, de unión, donde nosotros, digamos, no nos estamos apoyando entre todos, no significa que es que sea electro o hard techno o techno, no, es que es un nicho que sea el arte, ¿sí? Y lo más importante aquí es el arte y por eso tenemos que unirnos, ¿no? Pues nada, o sea, yo pienso que sí, es un golpe horrible, pero del cual si no nos unimos con fuerza no va a pasar nada. Bueno, ¿y qué ha pasado en tu caso particular? Cuéntanos un poco de tu experiencia en esta pandemia. Bueno, yo con mi experiencia también siento que volvió el circuito underground, ¿no? Que también permite que muchos artistas ya nuevos se muestren, se muestren y que sean nichos un poco más pequeños de que ya no es una fiesta de 300 personas, sino de 50, pero que 50 personas, que las 50 personas que van a estar allí, ¿quiénes son, no? Que de verdad están apreciando. Siento que antes estaba un poco sobrevalorado mucho el arte también en la escena electrónica, porque la gente también no tenía cultura, o sea... Sí, claro, todo se había convertido como en algo muy automático. Sí, o un poco más fancy o de mostrarme o de aparentar, ¿sí me entiendes? Cuando de verdad es un momento de desestrés y de liberación y pues también estaba muy sobrevalorado, como había mucho de todo, pero no se estaba haciendo algo con contenido real, ¿no? Yo siento que en este momento a mí me ha funcionado para estudiar, para dedicarme de verdad a que, bueno, voy a producir música, voy a producir arte, no voy a mezclar otras cosas de otras personas, sino voy a tener el tiempo para hacerlo. El sostenerse ha sido difícil, es como reinventate con un emprendimiento y es la palabra reinventate, pero tú pues cómo me vas a decir a mí que llevo 15 años de carrera que me reinventé y vuelve a hacer otra cosa. No, sino que es también ver las posibilidades también de utilizar la tecnología como medio de venta también, como medio de movimiento, ¿sí? Ha cambiado, ha cambiado, pero pues se está transformando también, se está transformando a un medio más prolijo y más profesional, pienso. Claro, y es que eso me ha parecido muy interesante en este momento, ¿no? Como esa migración que se ha vivido del arte al e-commerce, por ejemplo, en ese sentido, pues, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Estás, no sé, vendiendo cosas en este momento, cómo estás, digamos, conectando tu arte visual con, pues, con este momento de pandemia en el cual todos, como tú venías diciendo, estamos conectándonos con nuestros emprendimientos, yo también estoy por allá emprendiendo, vendiendo cosas, bueno. Bueno, yo me desconecté un poco de mi trabajo habitual porque yo trabajaba 100% también en hacer experience para eventos, entonces dijeron, no, pues mueres porque no hay eventos, entonces dije, no, pues, entonces, ¿qué voy a hacer para mutar y juntar todo esto en algo mío? Y, pues, me puse a hacer un emprendimiento con mi hermana que es muy lindo, que tiene que ver con moda. Sí. Entonces dije, no, vamos a combinar la ilustración con la moda y también aprendí en toda la pandemia OBS para poderme mostrar como artista, digamos, de DJ, tengo esta herramienta, ¿no? Que es de poder mostrar lo que estoy haciendo con grabados que, pues, igual sosteniblemente no es que esté ganando un lucro de esto, pero sí con la moda. La moda me ha dado sostenibilidad ahorita y, pues, me siento como satisfecha de pronto de haber encontrado también esa faceta de diseñador de modas que no estaba dentro de mis planes. Pero igual aún así estoy con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas de poder empezar a hacer ferias, eventos como más reservados y llevados también a la pantalla grande, ¿no? Entonces que se esté vinculado no solamente en estar tú en vivo con una persona, sino que también puedas verlo dentro de internet y todo. Bueno, y hay algo que me surge en este momento que quisiera preguntarte y es esa conexión con la moda, o sea, ¿estás pensando en una forma de experimentación utilizando tus conocimientos en artes visuales y electrónicas para experimentar con la moda? Sí, sí, yo, mi objetivo ahorita está también, soy un poco ambiciosa con mis proyectos. Genial, genial. Entonces, la verdad, yo quiero siempre estudiar, hacer un aprendizaje de todo y en este momento estoy aprendiendo mucho de la moda, gracias a mi emprendimiento y pues nada, la idea es conectar todo en una apuesta, entonces, pues no sé, o sea, me encantaría, mi sueño es poderme presentar y que también yo tenga mis bailarinas que estén vestidas conmigo. Chévere. Tengo pues mi proyecto que es Dol, que hice un mundito, pues, de unas caricaturas ahí y yo los quiero hacer en grande, quiero que sean reales en realidad y quiero vestirlos, entonces para mí todo el contenido hace uno. Entonces, para mí la moda ha sido como eso, ese lazo para poder terminar ese proceso que quiero lograr en una performance completa. Chévere. Bueno, voy a hacerte una pregunta que le hice a un BJ, BJ Sánchez, que si nos está escuchando, le mando muchos saludos. Y en ese podcast hablamos sobre el arte del BJ, que yo creo que es algo con lo que, por supuesto, tú también estás muy conectada. Entonces, pues a mí me gustaría como hablar de, por ejemplo, algo que dice BJ Polar, que es un BJ residente en las Salas Rojas y en España, él dijo que las artes visuales y la música en un life act siempre tienen la misma filosofía y actitud. Si la música es oscura, los visuales tendrán que serlo. Entonces, acá de lo que quiero que hablemos es que, pues sin duda se puede sentir que en cualquier performance musical electrónico, pues tiene que haber una cohesión entre el BJ y el DJ, pues para crear esta atmósfera. Y ya que tú desarrollas estos dos roles en tu vida artística, ¿cómo haces esta cohesión? ¿Eres DJ en algún momento y después eres DJ o haces una cohesión para lograr un solo performance artístico? Bueno, yo en el arte del DJ, del DJ, yo no soy DJ pro, si me entiendes. O sea, yo vine a experimentar el arte del DJ muy hace poco, como di tú hace dos años, ¿sí? Donde fue como, bueno, me voy a poner a pinchar y esto, bueno, vamos. Pero yo no lo estoy inclinando tanto para ese lado, sino como a lo que te digo, yo quiero hacer eso una puesta en escena, como lo he venido haciendo en los festivales donde me he presentado y, claro, tiene que ver mucho con la conexión de una estética que tú quieras dar. Entonces, mi música tiene que ir a la par de una historia, o sea, mi música tiene que tener una historia y mi contenido visual tiene que tener la misma historia, la misma frecuencia energética, la misma sensación, la misma estética. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo que hablábamos antes, o sea, ¿qué quiero yo mostrarle al público? No, una chica que toca noise y experimenta con las luces, no. O sea, yo quiero es como lograr todo un contenido de una puesta en escena completa, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, está muy conectada la una y la otra, funciona, es súper importante conocer también su música, es súper importante poder tener una historia. Hay algo que quiero resaltar, como de todo mi trayecto como artista es desde VJ, empecé como haciéndole visuales a muchos artistas, entre estos Jeff Mills, Panda Duprims, Tommy Cash en Burdeos, pero con Tommy Cash fue como algo súper loco, porque yo no lo conocía muy bien y pues me consiguieron el FI como súper rápido y yo dije, no, ¿pero qué es esto? Y era como trap electrónico y yo cuando lo conocí, no, hubo una conexión especial con la persona, ¿sí? Sí. Y definitivamente salimos muy bien en puesta en escena, pero era como algo súper, eso fue como más improvisado. Pero bueno, esa es la magia, ¿no? Y también la improvisación es clave, ¿no? Digamos que fui residente mucho tiempo en el Club Octava, trabajé con VJ Sánchez también un rato. Sí. Y en el Club Octava pasaba un fenómeno muy especial, que era que la gente ya llegaba, era no a bailar, sino a grabar la pantalla. Sí, eso me contaba él, que realmente la gente pues se conectaba muchísimo con la experiencia visual. Sí, ¿no? Y pues que antes no estaba muy, no estaba muy apreciado esto, porque pues lo que te digo, como mis referentes, que Michael Brothers es como tú llegas a ver dos artistas que se presentan con un show mega increíble y pues todo mundo sale con la boca abierta. Entonces, pues yo empecé como a hacer que mi arte y mi animación llevara ya una historia. Entonces, no sé, iba caminando un muñequito y terminaba por allá bailando en un rev, y entonces el man después terminaba borracho. O sea, siempre terminaba haciéndoles historias así súper locas. Y también es súper clave la conexión como, si no lo haces tú solo, también con el artista con el que estás. Claro. Quiero resaltar uno también de mis grandes artistas colombianos que admiro mucho, que es Sónico. También estuvo por acá y le mandamos muchos saludos. Yo he trabajado en mis inicios, Bogotrax fue en mis inicios también, y él fue un apoyo muy grande. Y recuerdo que yo fui su DJ por mucho tiempo, mucho, o sea, estuve con él mucho tiempo, y la conexión que yo llegaba con él era increíble porque, no sé, tipo, se acababa ya la fiesta y nosotros seguíamos tocando, y yo no me movía del lugar, del puesto de trabajo. O sea, yo podía durar horas, ocho horas proyectando, y no me importaba ni siquiera tomar cerveza o ir a pololear con los amigos, sino estaba totalmente concentrada, y era muy lindo también. Después llegué como también a... porque pues quiero hablar como un poco de la escena nacional. Claro que sí. Y gracias a él también empecé como a conectar con diferentes clubes y todo, y pues ahorita hago parte de un colectivo que se llama THC, The Hindi Corporation. Y bueno, con ellos también fue una conexión súper linda porque nos encontramos en el lugar sagrado que fue Berlín, hicimos un pacto de hermanos, y pues nos dimos cuenta que allá también era como que el Experience no era un BJ de pantalla, si me entiendes, el Experience era un club con una ambientación súper hermosa y que generaba sensación. Entonces como que nos reunimos, yo recuerdo que estuvimos los cuatro en Sísifos, y decíamos como, no, nosotros tenemos que hacer algo así en Colombia, o sea, de verdad. Entonces con ellos yo tuve como una puerta también de poder mostrar el arte de otra manera, el arte audiovisual de otra manera, ¿no? Entonces empecé, digamos que no digo que fui la primera en empezar a hacer Experience en fiestas, pero sí en fiestas underground, sí en fiestas en bodegas, ¿me entiendes? Entonces ya era, no vamos a ir solamente a una fiesta de bodega y poner al DJ y el sonido súper cool, sino, ¿qué vamos a hacer en esta fiesta? Entonces había a veces días que yo llegaba a montajes de eso y quedaba así súper cochina y todo, pero cuando la gente llegaba y pues nada, veía las luces, veía los muñecos, veía cuadros, o sea, en una bodega, imagínate, adaptar todo un espacio para que se vuelva tu casa, es como súper lindo, entonces con ellos también vale resaltar que gracias a ellos se abrió esta puerta también de la dirección de arte para eventos y ya después de ahí empecé a trabajar con varios colectivos y yo también siempre me he inclinado con mis artistas, siempre busco también por mi estilo y por lo que hago, busco mis artistas también. Bueno, hay algo que me gustaría que nos contaras en este punto porque me parece muy interesante lo que, esta experiencia que ustedes vivieron en Berlín y que de alguna u otra manera buscaron adaptar acá en Colombia, ¿qué obstáculos han encontrado acá para desarrollar pues su arte musical y electrónico? Bueno, los obstáculos han sido varios, ¿no? Sí, porque, disculpa ahí que te interrumpa, porque realmente me acuerdo mucho de una fiesta que ustedes intentaron organizar que tenía todo un muy buen panorama en la estación de trenes de... ¿me recuerdas cuál era? Del Cylon Complex. Sí, y que pues por distintos motivos, principalmente con la alcaldía, no se pudo lograr, o sea, entonces por eso me surge la pregunta y me parece muy chévere que hablemos de eso en este espacio. Bueno, primero que todo pienso que en Colombia o en Bogotá está todo tan fragmentado, de verdad, y hay tanta falta de comunicación entre, pues voy a incluirme porque pues también uno debe saber cuál es el problema y cuál es la solución, ¿no? Total. Entonces todo está tan fragmentado en subcolectivos que no hay una unión, si me entiendes, como tal. Entonces cada uno coge por su lado y cada uno organiza su fiesta por su lado, porque hay tantos DJs también, y también la falta de información y de investigación del propio público, ¿no? Como tal. Digamos que me recuerdo también en Bogotrax, como también en los principios que se me canceló el festival, porque la falta de cultura de la gente, si me entiendes, con grosería, con patanería, no dejaron entrar ni siquiera al establecimiento para realizar el evento. En Sailum Complex pasó que se canceló, de repente por un permiso, y pues ahí es donde yo digo, donde están de verdad la alcaldía apoyando en verdad el arte, si me entiendes, donde hay herramientas donde te digan, oye, ven, te vamos a dar un subsidio. Todo esto ha sido como con las garras, con las manos, o sea, de verdad, nosotros a veces también podemos estar, yo a veces llego de montajes con las luces rotas, si me entiendes, perdiendo, ganándome nada, y pues esto lo hacemos en verdad por amor al arte. Entonces pienso que sí, falta como un poco más de cultura ciudadana y de también el gobierno, que no nos da, pues como una entrada para que de verdad hagamos esto que es una cultura, si me entiendes, en Berlín, por ejemplo, ¿qué pasa allá? Que allá apoyan, el Estado apoya, porque ellos saben precisamente que los clubs allá son los que los sostienen, ¿ves? Entonces en vez de ser inteligentes acá también el Estado de decir, oye, la fiesta de verdad, plata, de verdad, el entretenimiento es necesario, te vamos a dar un subsidio para que vivas y para que puedas desempeñar tus eventos, no, te cancelan los eventos y no les importa nada y pueden romper sueños. Pues a mí ese día me rompieron un sueño, la verdad, yo estaba emocionadísima. No, y no sabes cómo fue toda la preparación, fue un estrés, de verdad, era un line-up increíble, era como por la primera vez que se traía tantos artistas internacionales, de verdad. Admiro mucho el colectivo con el que estoy, de verdad, infinito amor con todos los integrantes de allí y también infinito amor con toda la gente que también me ha apoyado, porque de verdad yo sé que esto no es fácil y esto es puro amor también al arte. Sí, y eso es algo en lo que coinciden muchos de los artistas, por ejemplo, los que han pasado por este podcast, es eso, es como, estábamos con las uñas, estábamos mirando cómo, yo por ejemplo que trabajo en otra cosa para mantener este lindo programa que me encanta hacer y eso me gusta mucho que hablemos de eso en este espacio, porque realmente sí hay una falencia importante de presupuesto para el desarrollo de las artes. No, es una denuncia, de verdad, esto es una denuncia, porque de verdad el gobierno no nos está viendo, no nos está viendo a los artistas y no quiero tampoco tomar temas puntuales, pero también a veces las becas o los estímulos que dan son casi imposibles a veces con los papeles que piden. Entonces, pues no, también es importante investigar y aplicar, ¿sí? Y también que la gente no sea perezosa también en el momento de saber qué es lo bueno también y qué es lo malo, ¿no? Entonces, no voy a hablar de ningún género musical mal, porque pienso que el arte está súper, pero como que le dan más atención a un hombre hablando mal de una mujer en una canción, ¿sí me entiendes? A de verdad cultura estética y elegante que puede ser la cultura electrónica, ¿sí? Entonces, como también jararle las orejas al público para que nos pongamos un poquito más estilizados en lo que estamos escuchando, ¿no? Total, total. Y bueno, hablando de público, vamos a saludar a la gente que en este momento está conectada con nosotros a través de Facebook. Muchos saludos a María Jaquelina Bendaño, que nos escribe desde Sogamoso. Muchas gracias por estar ahí conectada. A Ricardo Fonseca, Peter Debrais, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que, por supuesto, sé que están ahí conectados. Ya casi vamos llegando al mediodía aquí en la ciudad de Bogotá y vamos a seguir, vamos a seguir hablando de este tema que está súper interesante y súper chévere aquí con Juli. Y bueno, yo quiero que empecemos a hablar sobre, pues sigamos hablando de tu trabajo que me parece muy interesante, por eso me gustó mucho haberte invitado a este programa para que nos contaras acerca de tu experiencia. Y es que yo siento que la música, pues el desarrollo de tu trabajo con la música electrónica puede considerarse en este momento vanguardista, ya que realmente puedes conectar distintas expresiones artísticas con el performance musical electrónico. Y pues de hecho, ya que también estábamos hablando de historia de la música, en este punto de la historia del arte, yo siento que la música electrónica pues es una forma de expresión futurista porque comprende una estructura musical totalmente distinta a la instrumental y es cada vez más lo que se descubre a partir de la expresión de este performance. Y me gustaría preguntarte, ¿qué has descubierto durante tu proceso como artista en donde sientes que ha influido tu conexión con la música electrónica? Bueno, yo he descubierto que he aprendido bastante cada vez, o sea, yo pienso que he madurado, sí, he descubierto que he adquirido madurez, he adquirido carácter también en la forma de presentarme, también pienso que he ganado, pues, que yo definitivamente estoy enamorada de esto, no, voy a morir haciéndolo y pues no me voy a dar un break en este momento, sino que ya me lo di para estudiar y ya este momento de que nos tienen en emprendimiento, ya fue suficiente, ¿no? Ya necesitamos, es como generar espacios de resistencia, de oposición, porque pues estoy totalmente, soy súper rebelde con mi arte, entonces quiero generar denuncias también con él y quiero hacerlo, quiero hacerlo por medio de la música electrónica, no apagarlo, no morir hasta que pueda cambiar conciencias con ello. Total, bueno, genial, genial. Y nada, pues me gustaría que habláramos un poquito acerca también como de tu experiencia con estas formas del arte visual que has experimentado en torno al futurismo, si podríamos decir, o no al futurismo, sino a lo nuevo, como a la innovación, o sea, ¿qué has descubierto como en cuanto a ya piezas artísticas, en cuanto a desarrollos? Bueno, yo pienso que siento que ahora con todos los avances tecnológicos ya el arte no puede ser convencional, ¿sí? Yo he descubierto que por eso es mi set de querer, digamos, tocar, de querer producir, si me entiendes, ¿por qué no? Porque pienso que ya no está en solamente verlo en una pantalla, ya tenemos la posibilidad de utilizar la Kinect, de utilizar realidad virtual, donde de verdad el público vaya a un espacio que se sienta en otro planeta, ¿sí? Séptimo arte, pero con dance. Entonces, la tecnología para mí es indispensable en este momento, los medios y todo se está guiando a que de verdad tenemos que digitalizar también todo nuestro contenido, ¿no? Entonces, ahora es más que notorio que hay un montón de plataformas digitales donde podemos mostrarnos y que también puede hacer que nuestro celular esté mostrando algo desde nuestros celulares podamos tener la opción de elegir, ¿no? Ajá. Y también que consumimos, ¿no? Ser conscientes de que consumimos y ya. Bueno, y tengo curiosidad por saber, de pronto esas piezas artísticas que has desarrollado, ya sea en un performance musical electrónico o en otro escenario. Bueno, yo he aprendido gracias a muchos amigos también maestros, trabajé en una empresa que se llama 1111, donde hice prácticas con Dieguito, que es mi gran también maestro. Saludos. Saludos a Dieguito Martínez. Nada, yo estuve haciendo composición de imagen durante mucho tiempo y era una pesadilla para mí porque era hacer rotoscopia cuadro por cuadro y aprendí animación. Pero bueno, háblanos como en un poquito de términos coloquiales porque no sé si la gente... Sí, claro. Yo, por ejemplo, no sé. Cuadro por cuadro es como foto por foto tenías que animar un contenido y hacerlo. Ok, sí. Y para mí era terrible porque yo sufría un montón y aprendí bastante, pero entonces ya después de esto dije, no, yo necesito hacerlo, pero en un lado más creativo, más alegre. Ajá. Entonces por eso me vinculé ya más al rave. Sí, ok. Y pues en el rave ya era como, bueno, no es solamente un visual, o sea, yo quiero hacer un mapping y quiero, digamos que tuve una experiencia en videoclub este año. Ajá. En videoclub casi no dejaban entrar visuales, pues porque les parecía que el club no estaba tan enfocado como en el artista, en desconcentrar a la gente del público, sí. Ok. Y logré hacer en toda la ventana del espacio de videoclub un mapping así súper lindo en sombras, entonces como que me llevé varias imágenes de Kill Bill y de Party Monster donde bailaban solo las sombras, entonces parecía un dojo así japonés del lugar. Chévere. Era muy lindo porque se transformaba todo y ver a la gente en serio ya que tienes una responsabilidad muy grande porque en realidad le estás creando sensaciones a una persona, ¿sí me entiendes? No es igual como estar todo oscuro y súper concentrado con los ojos cerrados a ver a la gente grabándose con las luces o viendo los videos y riéndose, ¿sí me entiendes? Es crear sensaciones y eso para mí es algo enriquecedor y me llena y me hace ser más viva y con más fuerza para querer hacerlo más, ¿no? ¿Cuáles son tus atmósferas favoritas en el Dance Floor? Bueno, a mí me encanta el mapping, me gusta mucho esto porque es que el mapping ya te da vida como con otro contenido, ¿no? Y la ambientación, la ambientación también me parece súper clave que se dé y pues nada, yo creo que también la música también me la paro, obviamente, todas funcionan, todas juntas. Genial. Bueno, tenemos acá un visitante, bienvenido a Podlist que ya estábamos acabando este programa y vamos a finalizar esta rueda de preguntas y esta conversación tan chévere que hemos tenido hoy, pues hablando del futuro, ¿no? De la vanguardia y lo que se viene con las artes visuales y electrónicas. ¿Para dónde vamos? No sé si nos puedes hablar de nuevas tecnologías o movimientos futuristas que se estén desarrollando actualmente, cuéntanos un poco acerca de eso, porfa. Bueno, yo pienso que para dónde vamos, vamos a una era digital, evidentemente que va para arriba, ya se están dando nuevas formas de realidad virtual, donde yo ya vi como una influencer que es creada digitalmente, incluso he visto como tres ya que están hechas, entonces da un poco de miedo creepy porque esos filtricos que ustedes tienen ahí en Instagram y que usan, están copiándonos totalmente el carácter de las emociones para crear otros personajes, entonces evidentemente estoy viendo que la realidad virtual y que la inteligencia artificial se está haciendo mucho más extrema. ¿Para dónde vamos? Yo pienso que en este momento estamos volviendo al underground, estamos volviendo, que es algo que me encanta, ¿sabes? Sí, a mí también, te confieso, confesamos. Soy amante del underground. Confesamos que estamos amantes del underground acá en FODLIS. Bueno, se darán nuevas oportunidades de mostrar nuevos talentos, nichos pequeños, de ser un poco más exigentes y selectivos en el momento de consumir y pues nada, yo pienso que también nos vamos a unir un poco más y bueno, este llamado es también para eso, que nos unamos a hacer un cambio y oponernos, que no nos dejen morir por la situación actual, porque uno de los gremios más afectados, lo que te decía, somos nosotros y nos quieren matar, entonces este llamado también es para que nos unamos, para que generemos resistencia ante lo que está pasando, seamos fuertes y más bien más capacitados, porque no significa que Berlín sea más importante que nosotros, creo que acá hay talento mucho más increíble que el alemán, sin hablar mal de los alemán. Sí, no, pues son diferentes, creo que son talentos diferentes, pero definitivamente coincido contigo en que Colombia es un nicho de arte impresionante que bueno, por diferentes razones, entre las que yo incluyo razones gubernamentales, no se ha podido desarrollar como podría desarrollarse y pues no sé, explorar toda esa ganancia que se puede tener a raíz de esto. Y además que acá hay todo, acá tenemos todo, o sea, en realidad tú vas a diferentes países del mundo y encuentras mucho como ciertas cosas, entonces acá pues es muy poco probable que encuentres hard techno, drama and bass, dope, acá hay todo, entonces hay que aprovechar eso y de verdad querernos a nosotros y ser hermanos entre nosotros, darnos cuenta que la música electrónica hace parte de nuestra alma, es con amor, ¿sí me entiendes? Entonces esto nos hace ser humanos en realidad, entonces no hay que dejarnos morir y tenemos que ser más fuertes y ser también un poco más, no consumir lo primero que nos den o bueno, sí, es un club súper extraordinario pero tu música es un poquito mala, sino ser un poco más selectivo, no necesitas solamente tener dinero para tener gusto también, las personas personas que tienen gusto investigan y pues sí, es un llamado para que nos unamos, para que seamos fuertes de esta crisis y que salgamos adelante con nuevos proyectos para mostrar afuera y decir, bueno, nosotros somos más tesos que ustedes, somos más capacitados. Lo merecemos. Lo merecemos. Merecemos el incentivo, de verdad. Bueno, cinco minutos para las doce del día aquí en Radio Electrónica Colombiana y hemos llegado al final de este podcast que ha estado maravilloso junto a Juliana Umid. Muchas gracias Juliana por haber estado aquí. No sé si quieres darle un último comentario a nuestra audiencia sobre el tema. No, muchas gracias Majo por invitarme aquí, qué lindo, de verdad quería mucho expresarme. No, nada, yo quiero saludarlos a todos y quiero darles las gracias también a todos los colectivos que me han apoyado como artista, de verdad ahorita lo que queda es un camino largo también para ser un poco más profesional también en todos los medios. En este momento estoy estudiando producción musical y como les digo, lo que viene es bomba. Entonces es para mostrarles a todos un entretenimiento mucho más selectivo, mucho más elegante, con dedicación. Entonces pues nada, es para que estén atentos a mis redes, para que me sigan, para que nos apoyemos entre nosotros, entre todos los colectivos, que no es solamente que este artecno, tecno, no. Nos unamos todos porque somos unos hermanos todos y en realidad esto es nuestro, nuestra pasión, es nuestra alma y vamos a morir así. O sea, yo no voy a pensar en hacer otra cosa sino en amarlo hasta morir y enfocarme. Genial. Entonces, no, gracias por invitarme y bueno, brutal. No, muchas gracias a ti por haber estado acá. Estos micrófonos siempre van a estar abiertos para ti. Creo que ha sido un episodio lleno de nuevos conocimientos, por eso te agradecemos mucho por habernos contado todas sus experiencias y saberes. Muchas gracias Juli nuevamente y a todos ustedes que estuvieron ahí conectados con nosotros. Muchas gracias por la audiencia. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Soundcloud, Misscloud, Spotify y que ahí nos pueden encontrar como Podlis, Podlease, acuérdense de escribirlo así. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que vamos a estar en vivo el próximo viernes 13 de noviembre a las 11 de la mañana aquí en Radio Electrónica Colombiana. Esto fue Podlis. Un abrazo. Chao. ¡Gracias por ver el próximo episodio! ¡Gracias por ver el próximo episodio!